Arrancan los competidores de la primera competencia en Golden Gate Field, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente por el centro de la cancha, real easy, a tomar la punta, ataca por la parte interna, el 3, viva León, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo Lord Fizz, más afuera intenta acercarse Josh Washminow, dejando en los últimos lugares al ejemplar One Brow Street, junto al 2, el caballo Freak and Prince, y el 1, el caballo de Calabrese Kid, se ha quedado en la última colocación por la parte externa, el 6, Josh Washminow está en punta en 22-2, el primer cuarto de milla, en el segundo viene pasando Lord Fizz, en el tercero intenta acercarse el caballo One Brow Street, en el cuarto está Real Easy, en el quinto aparece viva León, luego trata de acercarse el 1 de Calabrese Kid, mientras que el 2, African Prince está en el último lugar, van al giro de la última curva, Josh Washminow está en punta, ventaja de dos cuerpos, ataca Real Easy, por segunda línea viene a presionarlo, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field, es la primera competencia de la tarde, Josh Washminow está adelante, presiona Real Easy por la parte externa, y desde el fondo intenta atropellar viva León, dominando, Josh Washminow con Kevin Rackett, ventaja de tres cuerpos, en el segundo Real Easy, en el tercero de Calabrese Kid, pero les gana el 6 con Kevin Rackett en gran carrera, ganó el 6, Josh Washminow, segundo de Calabrese Kid, tercero para el 4, Real Easy, cuarto, viva León. Gracias por ver el video.